Hoy inicia el curso de CETEC en convenio con la Unidad de Turismo del GAT Guaquillas. Dialogamos con el jefe de la Unidad de Turismo, Ingeniero César Villagómez. Manifestó que se dará en el Colegio Monseñor Leo Díaz Proaño, que son tres cursos. Es un proceso de cuatro meses. Existen solo cupos para seguridad alimentaria y mesero polivalente. Los instructores son de la provincia del Oro, de la provincia de Guayas y de la localidad. Las personas beneficiadas son 125. El mismo se editará en el Colegio Municipal del Cantón Guaquillas y es totalmente gratuito. Hoy día estamos cerrando ya las inscripciones para los cursos de hospitalidad. Ya están de hecho ya confirmados tres cursos. Estamos ya con los últimos cupos. Estamos poniendo realmente ya en espera también algunos casos porque si no se llegan hoy día algunas personas a clases, pues ya ese cupo se les otorgará inmediatamente a las personas que estén en espera. Pero lo que sí todavía está disponible un poco es el tema de seguridad alimentaria y mesero polivalente. Durante esta semana todavía estaremos recopilando inscripciones, pero ya iniciamos hoy el curso. Es decir, este curso que nosotros vamos a dar también con instructores de Guayaquil también se va a dar inicio hoy. Sin embargo, es el único curso que todavía queda disponible algunos cupos. Así que esperamos durante esta semana todavía en el Departamento de Turismo del municipio de Guaquillas para que se puedan acercar y se puedan inscribir. ¿Aproximadamente cuántos cupos existen para los tres cursos? Bueno, son 25 personas por aula. Es decir, en los tres de hospitalidad estamos hablando de 75 personas. El de seguridad y mesero polivalente 25 y 25. Es decir, para 125 personas está dirigido el programa. En esta ocasión nosotros vamos a iniciar con cuatro cursos. De hecho, el de mesero polivalente y seguridad alimentaria van a iniciar juntos. Para luego, ya una vez completado el cupo máximo en una semana, vamos a iniciar ya con cursos separados. Es decir, completamos ya el cupo de los 125 y de esta forma ya serían cuatro cursos que estarían, cinco cursos que estarían formándose en el colegio municipal. Durante cuatro meses, totalmente gratuito. Se va a dar un coffee break también durante el desarrollo de los cursos. Y solamente necesitamos gente con voluntad de aprender y lógicamente que tengan la disponibilidad del tiempo. Tienen que traer la copia de la cédula, blanco y negro, y luego aquí llenamos una ficha y con eso ya quedan inscritos. De la Unidad de Turismo, Mauro López Tear.